Va a descartar estas dudas que habían también acerca de que se habían realizado traslados, Dilsi, del Támara a otros centros penales. Vamos con usted, más detalles. Así es, muchas gracias, compañera Milagro Flores. En este momento me acompaña el Teniente José Cuello, quien descarta esta información que se había generado en redes sociales, que hoy se realizaban traslados de Támara hacia diferentes centros penitenciarios. Teniente, ¿esto es completamente falso? Bien, ha estado circulando algún traslado de periodos de libertad a otros centros penales del país, queda completamente descartado. Lo que se está ejecutando son operaciones de apoyo a través de FUSINA, la Comisión Interventora de Centros Penales, con operaciones de inspección, control, registro, que son requisas en el módulo de máxima seguridad de Támara. Son operaciones rutinarias que se hacen con la finalidad de mantener el control y sacar de circulación todo, ya sea estupefacientes, armas cortopunzantes, hechizas o aparatos eléctricos que lo prohíbe la ley a lo interior de los centros penales. ¿Este módulo es de donde se habrían fugado los seis privados de libertad? No, este es el módulo de máxima seguridad. Recordemos que se mantiene un fuerte control a través de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales y se están llevando a cabo los procedimientos de investigación a través de una comisión para investigar si hubo alguna participación interna para facilitar la evasión de los seis privados de libertad que están prófugos de la justicia. Hay una alerta a nivel nacional por todos los entes que estamos integrando FUSINA para ejecutar operaciones de traslado, operaciones orientadas que vayan a la recaptura de estos privados de libertad y de igual forma mantener el perfil de los seis privados de libertad que ya se manejan los datos. Muy bien, Teniente, hasta esta hora del día ya hay resultados de estas requisas. Hasta el momento es una operación en desarrollo, estamos esperando resultados ya en horas de la tarde cuando finalicen las operaciones. Recordemos que son interinstitucionales a través de diferentes instituciones, nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar, Fuerza Nacional Antimara y Pandía, siempre representantes de derechos humanos y de igual forma lo que son el brazo legal que son fiscales para legalizar las operaciones con el debido respeto a los derechos humanos que le compete a cada privado de libertad. Muchas gracias al Teniente José Cuello. Bueno, descartamos traslados de Támara a diferentes centros penitenciarios. Y es que los familiares de cada uno de los privados de libertad cuando se habla de traslados pues se preocupan por sus parientes que se mantienen recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país. Compañeros, en cámara de Joseph Hernández, de manera inmediata retorno con ustedes a los estudios principales. Buen día. Muchas gracias, Liris y Paz. Inmediatamente hacemos el contacto con el periodista de